Yo soy celoso y desconfiado, no quiero un día ser engañado Mucho lleguito, llegó un mercindo, que no les den chama ni el sombrero Y yo por suerte ya me encerté, con una guayna linda y canchera Y tarta muda para mejor, que me la quiten los quiero ver Si es que son buenos para el querer, que me la quiten van a sonar Total mi guayna no sabe ni hablar Che Coco, estaba con la ralde, ¿verdad? La ralde, ¿cuándo, che? El bigotudo se quedó con vos No, era mi novia, tía Cuando la miran jugando al truco, todos los vagos le gritan cuco Y mis amigos ya de envidiosos, me gritan loco, tenés un oso ¿Qué les parece mi compañera? Que me la quiten a esta gira Y si algún guapo me quiere tantear, mi bigotuda lo voy a enfrentar Que me la quiten los quiero ver Si es que son buenos para el querer, que me la quiten van a sonar Total mi guayna no puede ni hablar Chasque tu guayna, poco viene de las perreras ¿Qué quiere decir que mi guayna es un perro? No, pero hasta que le expliqué al tipo y todo, ¿viste?